...me tiene muerto, pasé el día que no duermo, me cayendo en ti mujer y me abierto, dime que tengo que hacer, yo voy a volverte a tener... Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' que tú eres brava, me gusta porque eres malvada, me está operada y así me está la mirada, y me ayuda a contar el billete, saca sus juguetes, todos ya saben que le meten, tú sabes me ando a garete, encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena rin rin, me está llamando el dinero fácil, goteando en mi drink, esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo, que ellos me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo, como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo, que si yo me enrejo y ahora mismo te volteo, mas tú eres la única que sabe mis deseos, a ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, ey, crema jota, hay más que suena, pa' que sepa, dímelo, frances in the beat, matando a los malechones. Perreo, haganlo bailen, frances in the beat. Oh, yeah, esta es music. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos dos desesperados por eso. Somos dos desesperados por eso. Tú, tú eres una aventura Cuando te desnudas. Oh, oh, oh. Las ganas de tenerlas yo no pude. Tú ves que hacételo cuando me detuve. Sude en la parte atrás. Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, en donde sea nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se pierde la sienta. Tú eres una aventura cuando te desnudas. La primera vez que perriamos, no pudimos evitarla y nos besamos. Que el momento no acabara, nos dejamos en paz. No nos fue la toque como un piano. Tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Bebé, pues no se ve más. No me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que te desnudez. Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez. Le gusta el recibo para que entre con delicadez. Que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la valla es que era contigo. Con nadie más la consigo. De tus gritas no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados. Por eso no tuvimos que parquear. La cara no espera el asiento. Tú eres una aventura. Cuando te desnudas. Ah... Oh... Echado. Bravo Alejandro. Con Chencho. Con Leone. Combo Leone. Quedame bloqueando un ubуки, venta el perreo. Dime, donino, dulce como candy. Dice versa. Valtá la lena perversa. Ey. Echado... Con la f***ing sun sight Tu eres en el Tide, man ¿Qué? Mira Nene, así que ahora mámela bien que vamos a salir esta noche En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota Friquito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asume Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más ceguito Me paso hangeando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí más complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tengo en cuenta de que te lo pides Te lo pides Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de escuela. ¿Cómo es? Mira, a ver, que te doy un chancletazo. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas pa' una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana a otra. Y Titi me preguntó. Y Titi me preguntó. Y Titi me preguntó. Y Titi me preguntó. Pero ven acá, muchacho. ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la puedo llevarla toda con VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya les metía en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho. El diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrí y hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien, aunque te creo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito que vienes tú Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 OTT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 OTT No me vuelvas a llamar Hasta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así Hasta de dos patas lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No te abote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más ¿Qué the fuck has been? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no, I won't be long What the fuck is I supposed to do? Repítelo, mami A veces no te cambiamos algo mejor Y ni siquiera es algo más rico Yo, what the fuck? ADcill Manufacturas Suscríbete a mi canal Juncturas BAL LL Caz La Sáp U U T能 A S S Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo! Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé más mami, lo sabe colón Me perré en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Tú el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiera Tú en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá Mi lo sabe cola, una perra en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y un cielo ¡Fuck! ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Ve pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Ve pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Desacatado. En pastillao. Música La mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Uuh, 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 uuuh Pero no es más Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partillas En la discoteca Te saca tao Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partillas En la discoteca En partillao Música No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Fuuu Síguelo Bepa y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla, en la discoteca Bepa y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla, en la discoteca Bepa y agua pa' la seca Desacatado Empatillado Música Dímelo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no haces nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Selly no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Selly no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud ¡Vamos! Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, hunda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la buru me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gástalo en Sephora Liputón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones Lo que digan tus amigas Ya yo me interese Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Y a veces de dolce A veces pulgar Y cuando te lo quito Después de los par Y de a poco te vino Las libras de Mari Ya estás bien sueltas Yo de esa party Tomando el culo fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino No te alegras Gracias por ver el video. 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 Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? ¡Ay! 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 ¡Ay!